¡Suscríbete al canal! Más que un número conclusivo, es un número cual deja el terreno listo para los siguientes arcos, no solo en esta serie, sino en muchas otras. Y bueno, si ya vieron el título, tiene este pequeño detalle, que veremos a continuación. Si te gustan los cómics y los superhéroes, dale un like a la página en Facebook, regálame un follow en Instagram y en Twitter, y suscríbete porque este, este es tu canal. Sin nada más que decir, empecemos de una vez, con Avengers número 10. Empezamos en la Hidrópolis, ahí teníamos a Namor. Como habíamos visto en el número anterior, Elm, junto a muchos de sus secuaces, habían iniciado una guerra contra toda la superficie. ¡Atención intrusos! Dejen estas aguas y no vuelvan nunca más. Los océanos de la Tierra están por la presente fuera del alcance de todos menos los habitantes nativos. Ahora y para siempre. Vemos como él y sus aliados estaban desalojando este lugar. En eso, en distintas partes de la Tierra se encontraban los Vengadores. Ellos reciben una advertencia, una alerta de prioridad para los Avengers, y todos ellos se reúnen para detener a Namor y lo que estaba planeando. Díganles a sus gobiernos, sus navíos, sus compañías de energía que emerjan de los océanos y que ya no son bienvenidos a estas olas. Y si no les gusta, díganles que pueden hablar conmigo. En eso alguien le dice, muy bien Namor, hablemos. Los Vengadores estaban en el lugar. Namor les contesta, no tengo nada más que decir a gente como tú Panther o tus lacayos. El Capitán América toma la palabra, Namor, hemos estado haciendo todo lo posible para negociar la paz con Atlantis, incluso después que mataras a esos hombres. Nosotros los ejecutamos Capitán, y esos asesinos Rockson fueron ejecutados con razón, pero no por mí, sino por el océano mismo, y no tengo más amigos en la superficie. Black Panther encara a Namor, no es el océano lo que veo aterrorizando gente aquí Namor, eres tú, y este equipo de psicópatas criminales al que te atreves a llamar defensores. Namor le contesta, lo dice el mayor criminal de todos, un hombre que ha jurado verme muerto. Esta gente está invadiendo Avengers, y tú también, tómalos, y no vuelvan nunca más. Panther le responde, bien, evacuaremos Hidrópolis y nos iremos en paz, por ahora. Pero el mundo no soportará esto señor, tú lo sabes, no puedes reclamar los océanos de todo el mundo. Namor algo enojado le responde, no, retírense pirañas, no somos carniceros. Y la pelea entre todos comienza, cada uno de los Avengers luchaba contra una bestia del océano diferente. Black Panther trataba de detener a Namor, mira lo que estás haciendo Namor, miren lo que te has convertido, toda esta gente va a morir por tu culpa. Pero Namor le responde, no T'Challa, vas a morir, y van a mirar. En eso, el escudo del Capitán América impacta con Namor. ¿Quieren matar a una Avengers o Alteza? Estoy justo aquí, ven a matarme viejo amigo. Namor le responde, esto no es un juego Avengers, las viejas reglas ya no se aplican, este es el nuevo origen del mundo. Y si los defensores del océano deben ir a la guerra para preservarlo, entonces habrá guerra. En eso, una voz más los interrumpe. Dices que estás buscando una guerra cara de pez. Bueno, adivina qué, somos la Guardia Invernal, y hemos venido por justicia. Namor de Atlantis, está bajo arresto por sus crímenes contra el pueblo ruso en el Mar Negro. Vemos que la Guardia Invernal había llegado, ese grupo ruso muy similar a los Avengers. Teníamos a Darkstar, la señora de la fuerza oscura. A Crimson Dynamo, el Iron Man ruso. Chernobog, dios esclavo de la oscuridad. Ursa Mayor, el oso más ebrio del mundo. Bostok, sintetizoide soviético. Red Widow, habilidades desconocidas, presuntamente asesinas. Vanguard, supersoldado ruso. Y Perum, el dios esclavo de la tormenta. Ursa Mayor dice, Apártate gatita, deja que los animales de verdad nos encarguemos a partir de aquí. Namor le dice esto a superhéroes rusos. Avengers, supersoldados rusos. Que el mundo de la superficie envía a todos sus ejércitos. Sus cadáveres llenarán las profundidades. Deberías hablar con más cuidado cuando te dirijas a los dioses hombres de Atlantis. Hombre, ojulco, dios, no me importa. Solo son aire y huesos para mí. Mientras la batalla continuaba, teníamos un relato de fondo. ¿Y qué pasó entonces? Lo que usted esperaría, señor. Una gran pelea. Algunas impresionantes demostraciones de poder. Pero no suficiente derramamiento de sangre para mi gusto. ¿Y cómo reaccionaron los Avengers ante la repentina intervención de la Guardia Invernal? Al principio se sorprendieron, pero parecían contentos de tener ayuda. Los defensores de Namor pueden ser salvajes e indisciplinados. Pero siguen siendo un impresionante grupo de monstruos y asesinos. Y estaban en su elemento. Los Avengers y la Guardia Invernal parecían mantenerse alejados el uno del otro. Al menos al principio. Hasta que el incidente con los dioses se apareció. La otra voz pregunta. Y sí, sí, llegaremos a eso. ¿Y dónde estabas exactamente tú todo este tiempo? Yo hacía mi trabajo, señor. Observando. Entonces, por favor, dame tu observación completa. ¿Cómo calificarías la actuación de la nueva Guardia Invernal? Puedes hablar libremente, Red Widow. Red Widow era la persona que estaba conversando con este señor. Él continúa. No estamos listos, señor. Pero los llevaré allí. Puedo hacer de ellos la Guardia Invernal más fuerte que el mundo haya visto. Te recomiendo que me dejes matar a uno o dos para ayudar a inspirar a los demás. Puedo enumerar mis opciones en orden de preferencia personal. El señor responde. Nosotros veremos. Esto es todo por ahora, Red Widow. Sí, señor. Su excelencia. Vemos como la batalla entre los Avengers y la Guardia Invernal contra los monstruos defensores de Atlantis continuaba. La batalla era gigante, pero nuestros superhéroes tenían la ventaja. En eso, Namor, al verse superado, toma dos pirañas y acaba con ellas. Defensores de lo profundo, nos vamos. Únanse a mí en las profundidades. O de lo contrario, únanse a estas pirañas. Namor simplemente se va del lugar. Él ha matado a sus propios hombres. Y ahora sus defensores están escapando. Iron Man dice. Yo me preocuparía más por ti mismo ahora, Crimson Dynamo. El Ursa Mayor toma la palabra. Esto es su culpa, Avengers. Si se hubieran quedado fuera de nuestro camino, Namor estaría en una celda rusa ahora mismo. Pero el Capitán América le responde. Lo último que escuché es que ahí es donde estaba el Ursa Mayor. Y si todos ustedes están trabajando para el Kremlin de nuevo, ¿cuánto tiempo creen que pasará antes de que los traicionen nuevamente? Trabajamos para el pueblo ruso. Vuelvan a Wakanda, Avengers. Y dejen los asuntos a nuestro país. A nosotros. Los ánimos estaban calentando un poco. Red Widow llega y calma los ánimos y hace que los Avengers rusos simplemente se vayan. Nuestros Avengers clásicos se quedan y dicen. ¿Qué acaba de suceder? ¿Nosotros hemos ganado? Pregunta la Capitana Marvel. Iron Man le responde. El mundo acaba de convertirse en un lugar mucho más peligroso. Eso acaba de pasar. Sí, especialmente para nosotros. Dice el Capitán América. Black Panther continúa. Nadie dijo que este trabajo sería fácil, Avengers. O incluso posible. Es por eso que todos nosotros estaremos aquí. Porque sin ninguno de ustedes eso sería posible. Y nada menos que el absolutamente imposible es lo que les pediré cada vez que respondan a nuestro llamado. Estos son tiempos oscuros, Avengers. Y solo avanzan hacia la oscuridad. Mantener el planeta intacto lo suficiente para que su gente lo devuelva a la luz. Tendremos que hacer algo imposible cada día para que eso pase. Hoy fue un día diferente a cualquier otro. Mañana será más de lo mismo. Pero esa es la descripción de nuestro trabajo. Es por eso que permanecemos juntos. Si el mundo necesita algo en lo que creer. Entonces hagámosle creer en el poder y el compromiso de nuestras palabras más sagradas. Avengers. Reunidos. En esto cambiamos de locación completamente. General Ross, el agente ha llegado. Tengo que decir, general, que estoy un poco sorprendido de estar aquí. Sobre todo porque ya no soy un agente de nada. El general Ross le responde a esta persona. Y yo estoy un poco sorprendido de verte. Para ser honesto, por todo tipo de razones diferentes, ¿eh? Pero aquí estás, hijo. Nuestro país tiene un grave problema. Y tú vas a ayudar con la solución. Perdimos a S.H.I.E.L.D. Ahora hemos perdido a los Avengers. Justo a tiempo para que el mundo entero se vaya directamente al infierno. Y nos estamos acostumbrando a perder por aquí. Cuento con usted para darnos una mano ganadora. Esta persona le responde. Creo que he hecho eso, señor. Si quiere ver sus cartas. Tenía la sensación de que eras el hombre adecuado para el trabajo. Bienvenido al estado profundo. Agente Coulson. Vemos que este hombre misterioso era el agente Coulson. Él abre una puerta y dice. Feliz de regresar, general. Y también estoy orgulloso de presentar a los héroes más recientes y más grandes de este país. He aquí el Escuadrón Supremo de América. Vemos que Coulson le había traído un nuevo grupo de superhéroes. Uno muy parecido a la Liga de la Justicia. Uno que pretendía suplantar a los Avengers. Ahora que, bueno, trabajaban por su cuenta. De aquí cambiamos la locación completamente. Y vemos una pequeña batalla entre Odin y Ghost Rider. Odin había venido a vengar a su amigo Starbrand porque él creía que Ghost Rider lo había matado. Pero luego se da cuenta de que no había sido su culpa. De ahí pasamos a los confines del espacio con Loki y los Vengadores. Mismo lugar en el cual habíamos visto que estaba en el último número de Infinity Wars. Él estaba muy molesto cuando de la nada aparece Wolverine. Wolverine, te entrometes, bubo. Primero bloqueas mis esfuerzos para reunir todas las piedras del infinito. Desde luego es sin duda lo que estabas haciendo. Loki le responde. Entonces vienes hasta aquí solo para burlarte de mí. Pensé que se suponía que eras canadiense. Lo creas o no, en realidad estoy aquí para ayudarte. Y parece que te vendría bien algo de ayuda ahora. Oye, Shem. ¿Todavía tenemos un trato, chico grande? Pregunta a Wolverine. Loki le dice. No seas tonto. Un simple mortal no puede conversar con alguien como... Pero vemos que este celestial le hace una señal con la mano a Wolverine. Eso es imposible. Por tu bien más te vale que no lo sea. Loki continúa. Corrígeme si me equivoco. Pero los asuntos cósmicos de este tipo suelen estar muy por encima de tu categoría. Logan dice. Sí creo que solía ser el caso. Pero los eones le hacen cosas graciosas a los hombres. ¿No es así? Eones, pero tú no eres... ¿De por aquí? No. No lo soy. Pero eso es lo que llamamos un periodo profundo significativo cósmico. Esa bola de lodo que amamos necesita todos sus sistemas de defensa cósmica encubierta. Así que aquí estoy haciendo tratos con los dioses del espacio. ¿Qué trato? ¿Qué es esto? Pregunta Loki. Logan continúa. Es un intercambio. Les dije a estos celestiales que les podría ayudar a quemar esa infección de la horda desde sus amigos anfitriones finales. A cambio de ti. El único problema es que no tengo intención de ayudarlos. No en este lugar. Y creo que se dieron cuenta de eso. Así que prepárate para correr cuando te dé la señal. Hiciste un buen trabajo al reunir a los vengadores, Loki. Pero tu trabajo no ha terminado ni de lejos. Como dije. El futuro es una auténtica tormenta de mierda. Diablos. Deberías saber. Reconozco que soy una de las razones. Una de las muchas. Vemos el futuro del universo Marvel. Logan continúa. En el caso de que aún te lo preguntes. Sneak fue la señal. Loki. Así que huye a casa pequeño deus. Ah. Y dile algo a los Avengers por mí. ¿Qué es esto? ¿Un Fénix Wolverine? ¿Qué demonios? Dile que tienen que unirse más. En eso cambiamos de locación con la avispa. Negativo. Pero hay algunas cosas que sin duda tienen ojos en mí. Por el intercomunicador se estaba comunicando con alguien. Se ha sido descubierta. Aborde inmediatamente. Y ven al punto de extracción. La avispa continuaba. Sí. Eso no va a pasar. No mientras todavía tenga mis aguijones explosivos. Si quisieras a alguien que saliera corriendo la primera señal de problemas. Probablemente no deberías haber contratado a una Avenger fundadora. Los Murciélagos Guardian visto algo. Un intruso. Da la alarma. Por el intercomunicador le dicen a la avispa. Solo decirte que los Vengadores están ocupados en el Pacífico ahora. Y no hay otros agentes disponibles para respaldarte. Entendido. Aquí Wasp. Agente de Wakanda. Entrando. Estábamos en Rumanía. En los Montes Cárpatos. La región una vez conocida como Transilvania. La avispa seguía diciendo. Es mejor prepararlos para la evacuación. Si el objetivo está aquí, entraremos en calor. Ese no es el plan, agente. Solo estamos destinados a poner los ojos en el objetivo e informar de nuevo. El castillo de Drácula ha sido invadido. Sí, probablemente debería haberte dicho. Realmente no soy una señora de echar un vistazo a informar. Soy más una muchacha de aguijonear todo lo que veo. Por el intercomunicador le dicen. Las exploraciones por satélite muestran el objetivo directamente adelante y más guardias en camino. Agárralo y sal de ahí, Wasp. Entendido. Tengo el aviso del objetivo. ¿Está receptivo? Eh, déjame ver. Oye, Blade. ¿Te gustaría unirte a los Avengers? Blade le responde. Tráeme mis espadas. Muy buena respuesta. Vemos que la avispa había ido a buscar a Blade. Y le acababa de proponer unirse a los Avengers. Y si, este es el final de Avengers número 10. ¿Qué les pareció? Como lo dije, es un pequeño pupurrí de muchas historias que están pasando actualmente en Marvel. Para plantear el futuro para los siguientes arcos de este y de muchas otras series. ¿Qué les pareció? ¿Qué opinan de esta liga de la justicia de Marvel? ¿Es una burla hacia DC? ¿Qué opinan de Wolverine con la Fuerza Fénix? ¿Y qué opinan de Blade? ¿Les interesa? Déjenme abajo en los comentarios sobre lo que opinan. Y si quieren más contenido relacionado a Avengers y la continuación de estas historias, denle amor al video. Likes, comentarios y compartan el video por todos lados. Así sabré que quieren más contenido relacionado a esto en el canal.